La ponencia de hoy, el título era Bienvenidos a la economía de la experiencia, que es un homenaje a Pan y Gilmore, que escribieron un artículo precisamente que se llamaba así, en el Harvard Business Review. Y lo que he querido es sintetizar qué es la economía de la experiencia, qué no es también la economía de la experiencia, por qué la autenticidad es tan importante en la economía de la experiencia, por qué la economía de la experiencia no es un tema solo de entornos business to consumer, que es lo que más se conoce, sino de entornos también business to business, absolutamente, me parece que incluso más importante en esos entornos. Incluso si tienes cliente interno, tienes que crear una experiencia. Y eso ha sido lo que he intentado hacer. Lo del actor genera mucha sorpresa a gente que le choca, que hablen de actores, porque parece como los anglosajones tienen una palabra fake, falso, parece que están haciendo algo que no es auténtico, que no es genuino. No, los actores hay que saber entenderlo, pero es muy fácil, por otra parte, explicarlo, porque es lo que tú haces cuando llegas a casa y estás agotado y estás cansado, y a lo mejor estás triste un día o estás incluso con mucha hambre porque no has comido al mediodía o tal, y llegas y le haces reír a alguien cuando es lo último que te apetece. Le haces una broma a uno pequeñito y estás representando una experiencia porque estás convencido de que es la experiencia que tú quieres. En ese sentido es en el que en la economía de la experiencia se utiliza el concepto de representar y por lo tanto el concepto de actrices o actores. La autenticidad, yo suelo decir que no es que sea importante en la economía de la experiencia, es que es de la esencia. Es decir, no se entiende la economía de la experiencia sin el concepto de autenticidad. Pine y Gilmore, que son la referencia en la economía de la experiencia para todos nosotros, son los que escribieron el famoso libro, que se llama así, la economía de la experiencia, su siguiente libro se llamó Autenticidad, precisamente. La autenticidad, diversos autores te dirán que hay distintos tipos de autenticidad y todos son muy interesantes. Para mí hay uno que es de autenticidad axiológica, que yo lo llamé así, que fue como mi aportación a ese campo de la autenticidad, porque estoy tan de acuerdo con todas las demás autenticidades. Axiológicamente auténtico significa alguien que es auténtico con los valores que supuestamente definen el ADN de la casa, la esencia de la casa. Y si un cliente tuyo, o un empleado tuyo, después de pasar por esa experiencia, después de vivirla, lo que él ha sentido, lo que ella ha sentido, los valores que les has hecho sentir, coinciden con los valores que tú vas diciendo por ahí, que son los que definen la esencia de tu casa, el ADN de tu casa, enhorabuena porque eres auténtico, axiológicamente auténtico. Y ahí esa autenticidad yo creo que es aplicable a todo el mundo, es decir, nadie se puede expulsar en que esa autenticidad no le afecta. Y yo creo que no podemos ganarlo en la vinculación de la gente, empleados o clientes, si no somos auténticos. Yo suelo decir que lo que rompe la autenticidad, para nada es el que tú te sientas, a lo mejor, pues cansado o triste o tal, el que te sienta de una manera determinada y actúes de una manera que no está en consonancia de eso, eso no altera la autenticidad. Eso es lo que tú haces, pues eso, como lo que te decía antes, cuando llegas a casa y le haces bromas a alguien y la procesión va por dentro. No, no altera la autenticidad. Lo que altera la autenticidad, lo que la destruye es la falta de coherencia entre esa actuación y los valores que supuestamente deben guiarla o inspirarla. Si no hay ahí consistencia, no eres auténtico. Y si la hay, si hay consistencia, si hay coherencia entre lo que haces, la actuación y los valores que deben inspirarla, si la hay, entonces el hecho de que esa actuación no coincida con la forma como te sientes, no solamente no es malo, sino que para mí es heroico. Respecto a Estados Unidos, evidentemente no estamos todavía, pues el grado de desarrollo que tienen ahí es evidente, pero respecto al resto de Europa, yo creo que ocupamos un puesto en el que te diría podemos adelantarnos en breve a ellos, no tenemos para nada por qué tener ningún tipo de complejo en absoluto. Y dentro de España yo veo un interés creciente en esto. La semana pasada creo que me entrevistaban en un programa de radio a raíz de esto y les decía, oye, la DEC si no existiera habría que inventarla. Porque el interés es verdaderamente creciente. Estamos en la economía, en la experiencia y la gente está deseosa de que se ponga algo de método, algo de know-how, algo de interés, algo de trabajo en precisamente crear una experiencia de cliente y que sea auténtica.